Ya estamos aquí para contaros cuáles son las mejores y las peores camisetas visitantes de la Premier League 24-25. Vamos allá, vente a insultar un poco. Importante este vídeo, Andrés, importante porque la gente estaba, bueno, estaba tensa, estaba en un sin vivir. Mucha gente pidiendo camisetas, te digo, hay más camisetas malas que buenas en el vídeo de hoy. Eso ya lo veremos, pero será otro vídeo en el que la gente se enfadará por decir Cuellito de Polo. Bueno, pues ya estamos con la primera, Cuellito de Polo. Cuellito de Polo. Cuellito de Polo. Cuellito de Polo. Es que, es que el Cuello de Polo... Es que Toni Kroos dijo una vez que a los jugadores no les gusta jugar con Cuello de Polo. Parece, parece. ¿Cuál ha sido la condecorada como la mejor camiseta de las camisetas locales? Una que no lleva Cuello de Polo. Dilo. De hecho, una que los jugadores se rompen el cuello porque no lo soportan. Así que, calma, por favor. De hecho, una que no tiene cuello. Bueno, ya estamos aquí las dos personas que tienen criterio para el tema de las camisetas de fútbol. Y gusto. Bienvenidos todos. Sé que un día más este vídeo va a ser un pozo de odio, un pozo de pesar. Y en general, te diré que este vídeo va a ser uno de esos vídeos que saca lo peor, no como individuo, sino como sociedad. O sea, yo siempre que hago un vídeo de estos de camisetas contigo... Sí, empecemos la misma intro. Ya sé que me voy a esperar en comentarios una masa furibunda, enfadada, digna de The Last of Us. Pues que sepáis que voy a sacar el lanzallamas. O sea, hay chasqueadores ahora mismo en los comentarios. Vamos a empezar, Chozas, con las camisetas visitantes, con un tier list... Mismos... Mismas categorías, mismo todo. Ya sabéis, smoking solo puede ser uno. Un ganador, nada más. Así que vamos allá. Y Zama puede haber varios. Y Zama puede haber varios. Y luego estará Chozas, que dirá que la mejor camiseta de todas es el mayor truño. Vamos allá. Bien. Cuellito de polo. Man United, Man United. Me gusta más la alternativa que esta. Con el logo antiguo. Pero ninguna de las camisetas del Manchester United me convence este año. Y no te hablo de la local, que no me gusta nada. No. Digo, las otras dos... Las dos tienen buenas intenciones. No me acaba. De hecho... Y además, con ese patrón... El AM, es un AM. Que parece... Sí, pero parece el de la mítica camiseta azulada, esa con una especie como de trebol, ¿me entiendes? Me siguen recordando que no han hecho una reedición como Dios manda de aquella camiseta. Siguen fallándome en eso, como club. Hay que decir que, pues evidentemente el cuello nos gusta. Los colores no están mal, la verdad, debo decir. Pero, ¿me compras que la camiseta de la visitante de la temporada pasada, que fue absurdamente polémica, ese color verde que parecía más digno de la Juventus que del Manchester United, a mí me gusta más que esta. Porque esta me parece un punto... Sí, me llamó más la atención. Medio. A mí esta no me dice demasiado. O sea, no es... Evidentemente no es fea. Ahora que la gente diga, no, el cuello de polo, cuello de polo, hooligans, eh, tal. Ah, ahí está. Pues que lo sepáis, no me dice nada esta camiseta. No me dice nada. Y la publicidad de Snapdragon me toca las narices. Yo la pondría en para dormir. Primera de para dormir. No tiene nada. Y última, de momento. Hombre. Para dormir. No hay mucho más. Pero para dormir y mejor. Ahora ya se ve lo que se viene. Sí, sí. Madre mía. A ver, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Esto hay que decir que es un guiño, un homenaje a las raíces africanas del club, tanto en cuanto a sus futbolistas como a los aficionados. Ya, bueno. Ok. También parece un guiño a la camiseta mítica del Ajax en honor de Bob Marley. La del Ajax quedó mucho más bonita. Sí. Yo debo decir que si vas a decantarte por el verde y el rojo, no vayas a por ese jaspeado digno de blanco y negro en el torso. Y si vas a ir a por el jaspeado blanco y negro, no hagas el color verde y rojo. Pero es una mezcla de colores que no me acaba de encajar. La publicidad, el logo de Adidas y el escudo en tres colores distintos. El jaspeado, sin el jaspeado me gustaría más. Pero además es una camiseta que no entiendo en el Arsenal. No tiene ningún sentido. Creo además que si querías tirar de las raíces africanas, podrías haberlo hecho de una forma mejor. Por ejemplo, con algún patrón de la cultura africana que podría haber quedado mejor. Porque el Arsenal ya es un equipo que muchas veces ha arriesgado con patrones más excéntricos. Sí, sí, sí. Pero a mí esta camiseta no me gusta, no me gusta. No la identifico con el Arsenal, no me gusta la mezcla de colores, no me gusta el jaspeado ese. Y aparte es que si vas a eso, a raíces africanas, tal, no sé qué, pues lo que hizo por ejemplo el Ajax, que parecía la camiseta de Bob Marley, les quedó mejor. A mí esto no me gusta. Yo debo decir que... Un popurrí rarísimo. Al igual que la camiseta visitante de la temporada pasada, que era esa amarilla chillona que... ¡Jo, qué fea! Empezó siendo horrible, pero al final de la temporada acabó ganando a la afición ganar. E incluso a mí me acabó gustando bastante a final de temporada. ¡Joder, la madre que te parió! Esta creo que no va a pasar lo mismo. Y creo que va a nacer con una camiseta bastante fea y va a morir con una camiseta bastante fea. Pero mira, es la demostración de que el Arsenal, como club y como afición, están más acostumbrados que de otros a patrones arriesgados. Y esta camiseta ni una cosa ni la otra. Para mí esta... Vamos a ir al bracket. Se puede ir a papel higiénico, que es una mierda de camiseta. Directamente. Yo la pondría en paño de cocina y si vemos que hay mucho en paño de cocina la bajamos a papel higiénico. Que me parece una mierda. A Chozas le ha gustado esta basura. ¿A ti te ha gustado la camiseta del Arsenal? Para poner champaño de cocina no. ¡Guau, guau, guau! Madre mía. Muy italiana, encima con Calafiori me gusta. Muy italiana, tío. Te voy a tirar el módulo a la cara. O sea, Calafiori lleva un partido y medio en el Arsenal, pero ya es... Vamos a hacerle una camiseta de homenaje. No conoces la vergüenza. No la conoces. Sigamos. Bueno, bueno, bueno. ¿No te parece un... ¡Ay! Que podía haber sido más. O sea, me parece muy bonito el homenaje a la camiseta mítica de la temporada 95. 96, me parece chula, creo que no está mal, pero ¿no te da la sensación de que es un poco casi? O sea, un poco... Podía haber sido un poco más. Me parece que está re guapa la camiseta, pero está re guapa sobre todo por el homenaje retro. Sí, sí. Ahora, ahora, tengo que decir una cosa, amigos de Adidas. Agradezco mucho. La reedición ha quedado muy chula, pero me sorprende mucho que diga esto. Los que hicieron... O sea, me parece que hicieron mejor el homenaje a esa camiseta de los entertainers, Puma, que adidas. La que hizo Puma me pareció preciosa, preciosa. Y Puma se saltó la parte, que fue polémico, entre comillas, a la gente le encantó aquella, ¿eh? Pero se saltó el cuello blanco. Sí. Puma optó por no poner el cuello blanco, nada blanco. Y es verdad que a mí me habría gustado el cuello blanco. Ahora, Puma, las líneas horizontales las llevó hasta los hombros. Es que es lo que no me gusta. Y les quedó una mezcla que me encantó, porque era con una camiseta realmente retro. Yo entiendo que realmente eso es reinterpretar la camiseta, porque si eres fiel a la camiseta original, tienes que poner las tres rayas de Adidas blancas. Pero me gustó más la de Puma. Y es que es la que me compré. Hay una cosa en las mangas, que es que la franja roja de la manga cuadra con la franja azul del torso, y eso es un toque que me toca en las narices. Solo me molesta a mí estas cosas, pero me fastidia. Porque podrían haberlo hecho mucho mejor en ese aspecto. Dicho esto, me parece una camiseta que es que se vende sola. Es un camisetón. Yo la pongo en los pibes elegantes. Otra cosa, por cierto, a favor de Puma. Puma a esto le añadió unos pantalones de color como marfil. Sí. Bueno, era preciosa la equipación. Te diría que es top 5 equipaciones bonitas del Newcastle. Y eso que era una reedición. Pues esto no. Los pantalones son azules. Sí. Pero ¿por qué no los ponéis blancos? Si esta camiseta iba con pantalones blancos. A mí no. O sea, han respetado. Han respetado. Han respetado el blanco en el tema del cuello y de las franjas de los hombros. Y no en los pantalones. Pero no en los pantalones. Para mí es los pibes elegantes. Sí, para mí también. Pero no me parece la mejor de todas. Pero no va a ser un smoking. No va a ser un smoking. De hecho, tengo bastante clara cuál es la mejor de todas estas. Soy crítico yo creo de por qué mi equipo. Pero es muy bonita. Sí, es muy bonita. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que podría haber sido un pelín más bonita si me hubieran refinado un par de detalles. Yo creo que soy crítico por lo bonita que la hizo Puma. Es que claro, os pusieron un ejemplo de cómo reeditar bien una camiseta. Mira que Puma hacía camisetas que no me iban nada. Y de repente ahí les dio una inspiración y salcaron una preciosa. Vamos a la siguiente que es una absoluta basura. Que según el Southampton esto es un guiño a la historia naval de la ciudad. Ah, pues yo pensaba que era un guiño a la de los 90. Creo que fue en los 90. El Southampton tuvo una que reeditaron antes de descender. que era amarilla, con cuello de polo y con llamas. Era una pasada. O sea, era una cosa rarísima, pero que a mí siempre que la veo me encanta. Y pensaba que era por eso. Una cosa importante a decir. Veréis que en la camiseta que lleva el patrocinador es Starling Bank. Y en la camiseta que veréis habitualmente en la Premier League de esta temporada es otro patrocinador, pero porque tienen patrocinadores distintos para el primer equipo femenino y para el primer equipo masculino. A mí me parece que queda mejor con el patrocinio de Starling Bank. La realidad es que la camiseta es un despropósito porque el patrón de fondo podía haber sido muy chulo, arriesgado, pero chulo. Pero el hecho de que esté dividido por franjas es extrañísimo. Luego el cuello me parece horrible. El cuello es horrible. Horrible, no me gusta nada. La manga es muy sosa. O sea, el final de la manga es muy soso ese negro. Nah, esto se va a parar el penúltimo. El cuello, el cuello, para mí es papel higiénico. Para mí es papel higiénico. No me gusta nada. Puede ser tranquilamente de las tres peores que hay, aunque veremos muchas. Y podría ser de portero, ¿eh? Sí, sí. O de entrenamiento. O de entrenamiento. Vamos a un melón, ¿vale? No lo pongas todavía. No estáis preparados para la camiseta más extraña que habréis visto visitante en vuestra vida. Podría ser perfectamente una camiseta hecha por una inteligencia artificial de los vídeos que hacemos. La camiseta visitante del Wolverhampton Wanderers hecha por Sudu. Bueno, para empezar, la han hecho ellos. Esto lo explicamos en el otro vídeo, en el de las camisetas locales. Los Wolves han dicho, no tenemos acuerdo con nadie, pues lo hacemos nosotros. Eso es de Fosun. Muy bien. No tienen que repartir beneficios con nadie. El tema es que no sé si tendrán beneficios con esta camiseta. Eso que veis ahí es un lobo. Es un lobo. Es un lobo. Ah, es complicado porque... A mí no me parece horrible. Es que suelo criticar mucho estas camisetas, pero no me parece que sea tan horrorosa comparada con otras. Sigo con el mismo toque. Es que el otro vídeo con Pablo lo dije que el escudo en medio y Sudu a un lado, no. Pon a Sudu encima del escudo. O debajo, donde quieras. Pero no me pongas eso así. Eso es. Entonces eso me da mucho toque. Ahora, ¿sabes a qué me recuerdo un poco? A la camiseta que ha sacado... Me la podía haber traído hoy. Me la pillé. La de Japón ahora que ha sacado con... El diseñador este se llama Y3. No tengo ni idea de quién es el pavo. Le han puesto así como unas llamas. Me acuerdo que en su día el Madrid vendió mucho con aquella que... La del dragón. La del dragón. A ver, me parecen más bonitas las que he mencionado que esta. Pero tampoco me parece un horror, honestamente. Aquí sé que mucha gente va a estar aquí y va a decir que es un horror. A mí esta no me parece la peor, por ejemplo. O sea, me parece peor la del Southampton. Yo esta la ponía en medio. Sí. No es bonita. No, no, no. Yo te la ponía en paño de cocina. No me parece para dormir. Bueno. O sea, me parece que está por delante del Arsenal. Creo que puesta puede quedar bastante bien. ¿La has puesto en los clubes delantes? Mira, chozas, le ha gustado. No, hombre, no. Chozas, bájala. Chozas, que es un auténtico animal. Chozas, bájala. Me parece un dentro poquito la red que haces. Yo lo he ponido para dormir. Para dormir. Mira, si chozas empuja, pues la ponemos para dormir. Venga, para dormir. No, no, no. Por delante. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjala ahí. Por delante del United. No. No, no. A mí me dice más que la del United. No, pero te puedo decir guau guau. Y creo que puesta. Esta se la has puesto a Lemina. Sí. Y seguro que le queda de puta madre. A Joao. A Joao. A Joao Gómez. Que te muerde como un lobo. Bueno, bueno. No sé. Poco a poco te veo que te estás convenciendo. Pero bueno. Vamos a dejarla ahí. Vale, igual la acabamos poniéndola por encima del Manchester United. Sí, por encima del Newcastle. Ya está. Por encima del United. Ahí está. Esta es la de Lasto. Mira, no te voy a hacer la broma del patrocinador. No voy a hacer la de Pablo. Hay que decir que he intentado buscar información al respecto de esta camiseta. No he encontrado mucho. Más allá de que el cuello es un guiño a las camisetas al final del siglo XX y tal. Bueno, guiño pero en todos los clubes. Pues entonces. Sí. Es el mismo. No me gusta que sea tan abierto el cuello de pico. O sea, si vas a hacer el cuello de pico que sea más cerrado. Al final al Vila creo que este año Adidas le ha hecho dos camisetas de catálogo. Sí. Tirando de catálogo y cambiando los colores un poco. Porque es que es la misma que la anterior casi pero cambiándole, poniéndole el banco. Hay que decir que tiene mérito que siendo grande el escudo del Aston Vila, el logo de Adidas sea casi más grande que el escudo del Vila. Yo os tengo que decir que ya me he acostumbrado. Pensaba que me iba a costar acostumbrarme. Ya me he hecho. Ahora se me hace raro. Sí, se me hace raro. Pero es increíble que con lo grande que es el escudo del Vila, el logo de Adidas sea casi igual de grande. A mí me parece un sin más. Me parece un ni fun ni fan. Es un paño de cocina. Es fea, pues no. Por delante del arsenal. Yo la ponía para dormir. Porque no me parece fea pero tampoco me parece bonita. Me parece una medianía. Ya. Es que no dice nada ni para mí ni para mal, ¿no? Pues que creo que vamos a tener muchas de para dormir en este... Bueno, luego retocamos, si no. Luego retocamos. En este tier list. Vamos a la siguiente que esta es otra que, bueno, te leo la definición, ¿vale? Umbro lo ha llamado el Cockney Kit. Ya. Anda, que vaya triple. Insisto, lo mismo que dije con la camiseta de Leaf. Pero entonces que simplemente una representación de, pues eso, de los puros Cockneys, ¿no? Sí. De Londres y tal. Vale, pero en base a... No sé. La camiseta negra ya la abordaron en su día con la camiseta de Thames Ironworks. Desde entonces no han sido capaces de hacer algo ni parecido. Me gusta. Mira que no suelo estar a favor del tema de poner escudos cambiados de color y tal. Pero me gusta cómo queda el escudo del West Ham en esta camiseta. Es un punto de juego. El detalle de Umbro, de pintar el cuadradito del centro, o el rombo del centro, de otro color. No me gusta la camiseta de Leaf Switch, pero, por ejemplo, sí me gusta en esta. Sí, aquí queda bien. Queda bien. El tema es que, por cómo es la camiseta, se ve demasiado el patrocinador de Bedway. A mí más que eso es que fuera de esos detalles es una camiseta negra. Y después en las mangas que hay varios tipos de rojos, si te fijas, pero... Lo veis, por ejemplo, aquí es la importancia de los cuellos. A mí, en esta camiseta, la diferencia entre que me pueda plantear comprármela o no es el cuello. Esta camiseta es que es una camiseta de entrenamiento. Me compras que esta... Cuando le pones un cuello de polo, un cuello más elaborado, un cuello redondo, pues, chico, a lo mejor me parece que parece una camiseta de fútbol, pero es que esto... Me compras que esta camiseta, con un cuello similar al que tienen en la camiseta local, pero con estos colores, la hace mucha mejor camiseta. Ya no tengo cuello de polo. Con un cuello redondo. Sí. Pero es que el cuello... Ha sido un poco elevado y tal. Soy muy poco, el cuello de pico es muy raro que me guste en una camiseta de fútbol. ¿Y por qué el cuello de pico, en vez de tener el junte en la parte de atrás de la camiseta, empieza a nacer en un lado de la camiseta? Es súper raro. No, no es fea, pero es que no es bonita. No, para mí es para dormir también. Madre mía, vamos a llenar la parte de esa. Luego movemos, luego movemos. Quizá por delante del Vila. Pongamos primeras impresiones y luego... Sí, por delante del Vila. Que la del Vila, menudo pijama, la leche. Bueno, aquí no tengo dudas. Esta es muy chula. No tengo dudas. Esta es muy chula. Tom Kermit, Tom Kermit es un tío guapísimo. Me gusta lo que han hecho con el cuello, de los dos colores. Creo que queda bien. Muy bien ejecutado. Muy bien esta camiseta. Muy bien. Muy bien esta camiseta. O sea, es que hay muy poca cosa que decir. Parece una camiseta retro, pero está re-inspirada. El tema del cuello, ya lo he dicho, es que me parece muy bonita. Es una pena que en estas cosas no puedas poner el patrocinador de la época, porque ahí le plantabas en el pecho el Pizza Hut de Fulham. Y bueno, es que te queda una camiseta. Pero, a ver, ha cogido Adidas y ha dicho, oye, vamos a poner los colores de la camiseta retro del Fulham roja y negra con los modelos que tenemos, con los templates que tenemos. Eso también a la gente no le gusta, la palabra template. Pero es que es lo que hay. Pero es que también había template en los 2000. A mucha gente. No, no, pero es que un día, en uno de los vídeos, pusieron algo así como, habéis hecho template 70 veces. Ah, en la Orocopa. Lo vamos a intentar controlar. Pero aún así, me parece que es muy chula. Muy chula. La PN ha hecho de mil maneras peores. A mí esta, en cuanto la vi, me gustó mucho. Y creo que el Fulham este año ha hecho un muy buen trabajo en sus dos camisetas. Y de hecho, me parece que está claramente, posiblemente, en el top 3 de las camisetas de esta temporada. Sí, sí, sí. Y yo de momento la pondría, no sé si en Smoking o de Primera de Pibes Elegantes. Sí. A mí me gusta más que la de Newcastle. Ponla por delante de Newcastle, sí. Y ya veremos si al final acaba en Smoking o la mantenemos en ese segundo escalón. Es muy bonita. Y ahora vamos al siguiente, que es la de Liverpool, que te lo cuento, ¿vale? Nike llama a esta camiseta The Black Forest. ¡Vale! El bosque negro. ¡Veta la mierda! Según he leído, es un guiño a las camisetas verdes que llevaban hace años con un verde más oscuro, acompañado de un verde más azul, ¿vale? Esto es todo lo que he leído de Nike. A mí me parece una camiseta bastante fea. Porque en un principio... Bueno, fea no la veo, pero es que no tiene nada. Es que en un principio pensaba que era negro, con ese azul fluorescente, que no quedaba tan mal, pero es que es un verde así, oscuro, raro, que no me cuadra con él. Mi sensación en los últimos años con el Liverpool es que se podían dejar de inspiraciones que nadie compra, que nadie se cree que sea esa inspiración, y ponerse de verdad, sentarse y decir, oye, ¿por qué en vez de dar razones surrealistas para una camiseta de Liverpool, ¿por qué no hacemos una bonita de una puñetera vez? No es tan difícil. Al contrario, el Liverpool es como de lo más fácil hacer camisetas bonitas. Sigo esperando una camiseta, por ejemplo, bonita de Liverpool, amarilla. La sigo esperando. Una amarilla con, como es la raya diplomática esta así muy fina, roja, como en su época, por poner un ejemplo, ¿eh? A mí esto... La gente se quejó mucho de la camiseta del año pasado, porque era una reinterpretación de la mítica de los 90, con los cuadraditos un poco difuminados y tal. Me parece mejor que esta. Con la de los cuadraditos, mira que podrías haberla hecho mejor. Claro, pero aún así me parece mejor que esta. No entiendo la raya que llevan en el hombro. No la entiendo. Nah, es que parece de Castore, a veces. Esas rayas las pone Castore. Que de Castore, ¿por qué ponéis esta raya aquí? Me molesta, tío. Vaya insulto. Castore, patrocinadnos, que a tope con vosotros. Yo qué sé. Para mí es un paño de cocina. Sí, es que no me dice nada. Luego bajamos alguna, ¿eh? Por delante del Arsenal. Sí, por delante, por delante. La del Arsenal, cuidado que no acabe en papel higiénico. Si quieres moquín. Chozas quiere moquín. No, 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 aquí no. Ah, vale, vale. Vamos con la siguiente. El cuello de Nike de la Eurocopa, que es este cuello semi de polo, semi en pico. Una innovación bastante chula que han hecho. Es verdad que va a tener publi a lo largo de la temporada. Sí. Presumiblemente. Sí. El escudo monocromático, en este caso, me encaja también. Coincido contigo. Aquí sí me funciona. Aquí sí me funciona. No como la del año pasado local, por ejemplo. A mí esta camiseta me parece bonita. Pero es que me parece muy bonita esta camiseta. Y de hecho te la pongo en pibes elegantes. Sí, sí. Me ha gustado. Me gusta que no sea blanco total, que sea el color marfil, blanco huevo. ¿Cómo tienen los huevos tú? ¿Así es blancos? No, hombre, no. No, pero el blanco huevo es el blanco, pues es como este blanco. ¿Tienen los huevos así, blanco? No, hombre, no. Cuenta, cuenta. Yo no te voy a hablar de cómo tengo los... Bueno, entonces, ¿de dónde sacas ese blanco huevo? Pero es lo que se dice de cuando la clara del huevo tiene ese blanco. Blanco marfil. ¿Tú no has cascado unos huevos nunca? Sí, bastantes veces, pero estábamos andando otros huevos. Estaba viendo a ver por dónde iba la... Claro, yo es que yo iba por Cui y tú te fuiste por Cua. Por Cua. Siendo Cua muy lejos de Cui. Yo es que los huevos los tengo negros. Bueno, el caso, amigos, esta camiseta, la del Chelsea, me gusta el blanco, me gusta el cuello, me gusta todo. Para mí es pibes elegantes. Me parece bonita. Me gusta el detalle de que en las mangas no sea un color uniforme, sino que vaya mezclando varias franjas. Muy bien, muy bien. Para mí es pibes elegantes. Sí. Es que la del Newcastle me parece muy especial, por ser esta reedición y tal, pero podría perfectamente estar por delante del Newcastle. No sé de dónde saca esto Castore, ¿vale? Bueno, como todos los equipos del planeta que han jugado de noche bajo las luces de su estadio. Claro, seguimos con la moda de tema de que el escudo sea un símbolo hiper simplificado del escudo. Y aquí no me funciona. A mí con el Everton nunca me acabo de gustar. Esta torre, la torre de Rupert. No le han pillado el punto. A mí eso, es que no me parece de ser representativo el Everton del todo. O sea, bueno, claro que lo es la torre, pero es que no la identifico. Es demasiado geométrico y luego me parece un triple desde medio campo para poner una camiseta de catálogo negra. El año en el que les pusieron aquella equipación preciosa en honor a la Blackwatch, cuando vestían de negro y tal, con la franja naranja, esa equipación era preciosa. Pero Castore me parece que no ha empezado muy bien con el Everton. ¿Y no te parece que el escudo está como muy alejado, como muy cerca del hombro? Es que es muy pequeño. O sea, debería estar un pelín más centrado. Es que es muy pequeño. Tengo que decir que me ha gustado lo que ha hecho Castore con la otra equipación, la alternativa. Porque es un homenaje a un partido de béisbol que se jugó en Woodison Park. Me parece un buen motivo y luego es bonita. Pero esta está para mí abajo. Para mí es papel higiénico. Es que no dice nada. No es nada esta camiseta. Ahora también, si esta va papel higiénico, la del Liverpool también debería. Es el mismo razonamiento. Yo es que dije papel higiénico. Bueno, entonces no, pero la del Everton delante y la del Southampton. La del Southampton es una basura. La del Southampton es la peor. Venga, seguimos. Muy bien esta. Muy bien esta, Puma. Histórica. En este vídeo me estoy, vamos, saliendo con Puma. Puma, patrocinándoos o patrocinándome. El único tema es que el cuello es igual que los cuellos de la temporada pasada del Manchester City, creo. Bajo puntito. Pero me parece muy top. Cierra por detrás el cuello. Vete a la mierda. Cuando se filtró la camiseta en mayo parecía más una camiseta del Fenerbahce que una camiseta del Manchester City, pero la realidad es que el guiño que han hecho a la camiseta mítica de finales de los 90 del Manchester City, manteniendo el logo, el escudo, perdón, en el color original del escudo, que esto no siempre hay que hacerlo, ¿vale? No siempre hay que poner el escudo monocromático. A mí me parece que es un camisetón. A mí me parece un muy buen uniforme retro, digamos. Buen homenaje. No me acaba de gustar esas camisetas que por abajo cierran. Es decir, esa parte así como ya... Ahora Puma lo ha hecho mucho. Sí, a mí las camisetas que hacen eso no me gustan, pero aún así es una camiseta que me gusta mucho. Con lo poco que me ha gustado la local, que me parece horrorosa. Sí, además el cuello era horrible. A Pablo le encanta. Aquí cuellito de polo. Me parece horrorosa. Ya pueden llevar esta toda la temporada. Esta me encanta. Te digo una cosa. Si con lo bonitas que le habían quedado las franjas verticales y no llegan a tener el lateral ese, las franjas que acaban tan cerca del centro en el torso, me parece que podría haber sido la mejor camiseta visitante de la temporada en la Premier, con diferencia. Hombre, los problemas son esos y el cuello que no cierra por detrás. Si es que no cierra por detrás, que no lo sé. No, es que no lo he visto, pero intuyo que será como el año pasado porque Puma lo hizo así en todas las camisetas. Pero esto ya es otro año. Ya supongo que la gama cambia de camisetas. A ver si vamos a castigarles por algo que no merece. Bueno, vamos a valorar como si fuera un cuello de polo normal. Para mí está por detrás de la del Newcastle. Me parece más bonita la del Newcastle que esta, pero… ¿Sí? Sí. Pues si no, ponla por encima. Ya estás luchando por el honor de la camiseta del Newcastle. No, no, ¿dónde la pondrías tú? ¿Encima de la camiseta del Newcastle? Por encima incluso del Chelsea. Bueno, venga, pues puede ser. Pues ponla entre medias y así ni uno ni otro. Venga. Ya está. Es una broma esto. ¿Dónde la pondrías tú, Chozas? Que malísimo gusto, además. O sea, que la camiseta del Manchester City esté por delante de la de Wolverhampton. Yo, ¿sabes? Que estoy contigo y la de Wolverhampton no está mal. Igual luego podemos… Comparado con las de los pibes elegantes, la de los Wolves no tiene nada que hacer. No está, no está. Con ninguna de ellas. Mira, la de Newcastle para empezar es un par de cocina. Madre mía, ni idea tienes, ni idea tienes, Choza. Joder, macho, el auténtico Chozas que hoy ha venido sin ojos a la reacción. Hoy, bueno, hoy siempre, porque me estuve viendo una parte del vídeo de las camisetas locales y yo quiero decirte que la camiseta del Crystal Palace no me parece tan terrible como les parece a estos dos, pero no está como para defenderla a capa y espada durante semanas, como ha seguido haciendo a posteriori de la grabación de ese vídeo. Y es por esto que en estos vídeos solo se impulsan. Hay mucha gente que dice que tenemos la razón y de hecho mucha gente que cuando vamos por… Lo que pasa es que la gente… Cuando nos reconocen nos dicen, oye, muy chula la camiseta del Manchester City. Me he dado cuenta de que hay mucha gente que está con nosotros, pero desde un punto de vista silencioso, desde un lugar en el que no hacen ruido. Vosotros que no hacéis ruido, la mayoría silenciosa, os quiero mucho. Yo solo quiero decir una cosa, mirad los me gustas que tiene el vídeo y los comentarios. Hombre, no. Así se… No, no. Así se compensa. ¿Quién está más a favor del tema? Bueno. Los me gustos o los comentarios. Vale, todo dislike ahora. Claro, yo pido que… Pero los dislikes no se ven ya. Todo el que no esté de acuerdo comente. Ya, pero ya verás… Es un gusto de miedo. Sí, ya verás luego. Ya verás luego. Y lié viendo en YouTube Studio y va a decir, bueno, ¿qué coño hacen estos dos? Bueno, gracias chavales por dejarnos sin trabajo con vuestro dislike. Dejarnos un like, por favor. No, en serio, al canal no le hace bien que le pongas dislikes, ¿vale? Eso es verdad, eso es verdad. Comentarios ayudan para mover el vídeo. Sé que las risas son tentadoras, pero el algoritmo no le hace gracia que nos dejen dislikes. Por favor, no nos jodáis. Los comentarios ayudan. Ahí podéis poner lo que queráis. En los comentarios cagados en mi madre, si queréis. Bueno, el Brighton. Yo aquí no tengo dudas. A mí esta camiseta me gusta. No es de las más bonitas de la temporada, pero me gusta. Sobre todo porque soy firme defensor de que en la industria del fútbol, por alguna extraña razón, por un acuerdo que nadie nos ha comunicado, no se mezcla el amarillo y el blanco. Y la mezcla del amarillo y el blanco es preciosa. Aunque no hay mucho blanco en esta camiseta. El lateral blanco le parece que está muy bien tocado. A mí me habría gustado que fueran un pelín más atrevidos todavía con el blanco. O sea, me habría gustado que las franjas verticales de la camiseta fueran blancas. Es que entonces es la mejor camiseta de la temporada. Pero no han querido ir a por el éxito. El problema está en el cuello, Andrés. El cuello ese de Nike es insoportable. No entiendo las franjitas. Ese cuello abierto. ¿Por qué hay dos picos? Un cuello que parece que te has puesto la camiseta para dormir y se ha dado de sí, como si fuera una camiseta de Nivea. Las líneas esas que van en diagonal. No lo entiendo. Es que además, si las líneas esas, si las vas a poner, al menos que lleguen a la última franja vertical. Para que tenga algo de sentido a nivel de narrativa. Pero lo compensa el blanco. Para mí está en segunda teoría. ¿Pibes elegantes? Sé que no vais a estar a juego ninguno de los dos. No, no. Para mí es última de pibes elegantes. A mí es de las más bonitas. A mí me gusta. A mí es de las más bonitas. Os aviso que ahora se viene puta mierda. Absoluta ponzoña. Ahora se viene puta mierda una tras otra. Entonces hay que prepararse para lo que se viene. Absoluta ponzoña se viene. Bueno. Madre mía. Venga, vamos con la parte que no les gusta. Qué basura, Nottingham Forest. ¿Te digo lo que es esto? Una basura. Esto es un diseño inspirado en una canción del artista Brucey llamada Ten Toes. La canción es Ten Toes y aparentemente está inspirada en esa canción. Mira. Leí un comentario en The Athletic que me hizo mucha gracia. Que era, cada año en la Premier League hay una camiseta que parece digna de una sesión de yoga. Este año esa camiseta es la de Nottingham Forest. Bueno, pues en la sesión de yoga mucho no me relajaría con esta camiseta. No, es terrible. El azul muy oscuro ese no pega nada con el gris ese que le han colocado. El rosa entre medias. Sabe Dios a santo de que lo metes. Por Brucey. La publicidad es horrible. Es una camiseta feísima. Feísima. Que solo se va a salvar porque vienen camisetas aún peores. Pero esto es feísimo. Debo decir que me parece que el escudo del Forest y el logo de Adidas está bordado. Lo cual es una chorrada. Pero con tanto escudo que se cae a los dos lavados, esto se agradece. La del Newcastle no me la he comprado. La que hemos puesto arriba. Porque creo que no hay ni una sola versión con el cuello. Y ya me puede gustar, que es que no me la compro. Claro, claro. Es un vivo agobiado. ¿Tú crees que se está bordado? Me está pareciendo que no me ha sellado. Yo creo que se está bordado. Puede ser. Mira el logo de Adidas a la izquierda. Sí, el logo seguro. El logo tiene el mismo toco que este que estamos viendo aquí. El Newcastle ha bordado el logo de Adidas y no su logo, su escudo. En esta seguro. Pero iros a la mierda. Yo lo que quiero es que no se caiga nada. Pero si se cae algo, se caiga lo de Adidas. No, el Newcastle. Bueno, claro. Aquí Adidas ha establecido sus propiedades. Pero el logo del Forest sí que me parece que está termoseado, o sea, cosido. Porque tiene la misma sensación que los logos cosidos. Pero bueno, por eso no le podemos dar puntos a favor. Por eso no le podemos dar puntos. No, no, no. A mí me parece que es paño de cocina. No me parece que sea papel higiénico. O sea, creo que hay. Las que vienen ahora, sobre todo las dos siguientes, son dignas de papel higiénico. Me parece mucho peor que las de Liverpool y Arsenal. Pero mucho peor. Ponla de primera de papel higiénico si quieres, chozas, pero... Vamos. Pero fíjate qué colores más feos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, venga, vamos al lío. Vamos al lío. Toma mierda. Toma mierda. ¿Te digo qué es esto? Esto es un homenaje... Esto es que la tomatina, pero con pintura. No, no, esto es un homenaje... Lo tengo aquí, no todo. Qué horror, qué basura, macho. Es un homenaje y está inspirado por los grafitis y murales de la ciudad de Leicester. Bueno, pues claramente hay que cambiar de grafiteros. Porque es que vamos... Que venga Bansky. Mira qué mal le queda a Jimmy Bardi. Fijaos en Bardi, sobre todo. Es terrible. Parece un señor mayor al que le han puesto. Mirad lo mal que le queda a Bardi. Parece un señor mayor al que le han puesto una camiseta fluorescente terrible. ¿Por qué? Los laterales negros, qué mal queda. Claro, de mierda. Es horrorosa. Te digo que parece un señor de 60 años al que le han puesto una camiseta. Es horrorosa esta camiseta. Horrorosa. La publicidad horrorosa. Lo que no entiendo es que el patrón, lo que has dicho tú, el patrón sigue en la espalda, pero el lateral es completamente... O sea, no hay ningún tipo de color en esa parte. No tengo dudas, ¿eh? Va a la última. Es la última. Es la última. Es la última. La última. Feísima. Y el escudo monocromático en blanco me parece... De verdad, de verdad. Creo que era muy difícil hacer camisetas tan feas como han hecho esta temporada en la Premier League. Y es posible la categoría en la que más camisetas vaya a haber en las camisetas visitantes. Venga, seguimos. Buah, se viene la fantasía y magia absoluta. Dime cosas. Un momento, porque está la camiseta en la espalda. Te digo cosas, ¿vale? Es un guiño a la historia del club. El águila solo representa esa historia. Es que es el escudo. Pero si te das cuenta es el escudo sin el palacio de cristal. Literalmente. O sea, si a este escudo que tenemos aquí de Crystal Palace le quitas el palacio de cristal, es literalmente el escudo. Y después el patrón de fondo con el águila. A mí me parece muy fea. A mí no me parece tan fea. Tan fea... No me parece más que la del Arsenal. ¿Te parece más bonita que la del Arsenal? Me parece más bonita que la del Arsenal. ¿Y la del Liverpool? La del Liverpool es que como es una camiseta negra, pues evidentemente gana esto. No me parece una camiseta espectacular. Me parece que este año el Palace ha hecho camisetas feísimas. Creo que se podría haber hecho mucho más bonita arreglándole el cuello. No me mola mucho la mezcla esa de colores. Que si azul, rojo, amarillo. Pero no la pondría jamás abajo del todo. A Franza le queda mucho mejor que a Hughes. A Hughes no le puede quedar peor la camiseta. Es el mismo caso que a Vardy. Muy doloroso. Me compras que es como cuando tienes un torneo del colegio o algo así y te haces una camiseta con tus colegas y dices, va, ¿qué motivo nos ponemos en la camiseta? Y dijeron, va, un águilaito guapo. O en un diseñador de videojuegos con camisetas hechas por los aficionados. Qué drama en la marca esa que viste al Forest, en la publicidad esa. Aquí lo tienen, no, 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 la cosa esta de apuestas. Pues seguro es de apuestas. Seguro. La K esa es que estropea todas las camisetas. Yo la ponía en el penúltimo. Pero no es, para mí no es horrorosa. A mí me parece fea, no me parece la peor, pero me parece fea. Yo la ponía por detrás del Arsenal. Bueno. O sea, si la quieres poner en, te compro lo de paño de cocina en lugar de papel higiénico porque ya tenemos muchas, pero yo la ponía por detrás del Arsenal. O sea, ahí rozando con papel higiénico. Yo sí lo veo mejor que la de Arsenal y ya. Pero bueno, lo dejamos así. Vamos con los Spurs. A mí esta me gusta. Tengo dudas con el hecho de que Nike está a un lado y después el cuello que ha hecho Nike este año. Con todos sus clubes me parece horrible. Es imposible mirar el cuello. Pero es el mismo cuello que Francia en la Eurocopa, que lo criticamos mucho. Es imposible no fijarte en eso. Pero me gusta, me gusta. A mí esta me genera un debate. La simetría de las franjas me parece un detalle interesante. El tema de la manga con el amarillo en ese punto justo me parece que queda bien. El puño de la manga a mí me gusta bastante. Sí. Hay que hacer la misma crítica que con Sisu. Estos son los de Coventry. Si el escudo va en medio, el logo también. Pero es que se queda, la parte izquierda, es que se queda, el pectoral digamos, que se queda vacía. Además es que como... Tiene frío, que me insomneme a los pezoncillos. Es que como en el lado izquierdo donde está el logo de Nike, hay tantísima diferencia entre las franjas. Y justo donde está el escudo, para la derecha, hay tan poca diferencia entre las franjas. Queda como raro que ahí no haya nada situado. Es que no me, no me, no me, ojo eh, no me, no me gusta. No te disgusta. No me, no me gusta. Pero al mismo tiempo no me gusta. Es que quería que sonara así de lixo. A mí no me parece pibes elegantes, pero no me parece paño de cocina. Yo lo ponía en medio. Sé que aquí va a estar en desacuerdo mucha gente. Creo que a mucha gente le va a parecer horrorosa. ¿Cómo? No puede ser. Estoy seguro. No puede ser. Es que conozco a la audiencia de estos vídeos y la audiencia que nos oye. No, mira, nos pasó lo mismo, nos pasó lo mismo. Con la camiseta visitante de Portugal, de los azulejos. Ah, hubo gente que lo gustó. Muchísima gente en comentarios diciendo que les había gustado. Es que no me quise meter en los comentarios porque iban a insultar a mi madre. Claro. ¡Wow! Mucha gente. Todos los que dijisteis eso, con meses de retraso y de tardanza, os doy un beso. ¿Vale? Y un abrazo. Mucha gente diciendo que tenían miedo que la fuéramos a criticar y que mucha gente estaba de acuerdo. Así que yo creo que esta camiseta también no va a desacuerdo. No va a despertar tantísimo odio. Ahora es cuando todos los comentarios están llenos. ¿Sois unos idiotas? ¿Cómo no nos va a gustar esta camiseta? De hecho, esto hay niveles, hay clases. La de Portugal mucho mejor que esta. Hombre, claro. La de Portugal es una pieza de recordar con los años. Es una delicatese. Para dormir, yo creo que entre la del United y la del West Ham. Sí. Para mí, a mí esta me dice más cosas que la del United. Insisto. Pues ponla por delante. Ponla por delante. No, no. Si a mí me gusta. No, pero quiero castigar el cuello. Vale, sí, es cierto. Como el United tiene cuello de polo. Lo ves, al final. Bueno, esta tengo pocas dudas. Uf. A ver. ¿Por qué lo han hecho tan bien en la local? Diré, Andrés. Y lo han hecho tan mal en la visitante. Diré que la intención era buena. Sí. Umbro, de hecho, que siempre es, ya sabéis, de mis marcas fetiche, de las que más me gustan. Me parece que este año ha tenido muchas buenas intenciones mal ejecutadas. La intención no era mala. Porque tiene como un patrón que puedo ver por dónde quieres ir y puede molar. La mezcla de colores puede quedar también bastante chula. Últimamente con el Bournemouth, las últimas temporadas han puesto colores que a veces eran hasta casi tropicales. Bueno, mola que se las saliera. Bueno, la temporada pasada, si no me equivoco, eran las palmeras. ¿Puedo entender que vayas por ahí con el Bournemouth? Guay. Ahora, luego, el producto final. La ejecución es rara. No me gusta. Me parece que han cogido una goma de borrar, se ha borrado todo. ¿Y por qué el patrón no sigue en las mangas? O sea, ¿por qué has hecho el patrón en toda la camiseta muy guay y en las mangas lo has dejado completamente blanco? A mí esta camiseta no es de las más feas. Para mí es paño de cocina. Pero sí es un paño, sí es un paño. Me parece más bonita que la del Crystal Palace, me parece más bonita que la del Arsenal. Sí. Y ya. No, no, mira, yo lo he dejado ahí, lo he dejado ahí. Es más bonita la del Arsenal. ¿Sí? Sí, dentro de que tampoco voy a... Dentro de que no son bonitas. Oye, está quedando, otra cosa, no, pues muy equilibrado. Si nos falta uno en paño de cocina y uno en smogin y ya lo tenemos clavado. Vale. Sí, bueno, es que sí, hay una que todo es clarísima que va a ir abajo. Sí. La otra no tanto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a la camiseta visitante del Ipswich Town. Y a mí esta, aunque han querido jugar... Jugar con el fondo, porque no sé si lo sabes, pero el patrón de fondo es un homenaje a las bufandas y banderas que ondean sus aficionados en el estadio. Qué cara más dura. Bueno, cuéntame, cuéntame. Pero a mí me gusta. A mí no me disgusta. Lo único que no me gusta es la espalda. Que sea completamente lisa. Estoy de acuerdo que... Continúa el puto patrón, hombre. Continúa el patrón. Claro. O sea, si vas a hacer el patrón este de cara dura, de decir que es por tus aficionados, pues que también los lleven en las espaldas. Pero, por ejemplo, me gusta que el escudo, el logo de Umbro y la publi de Ed Sheeran sean monocromáticos en dorado. Aquí este monocromático funciona muy bien. Le va muy bien al color de la camiseta, el color ese como vino. El color azul, que podría quedar mal. Tampoco está mal. Aunque me habría gustado en dorado también. Me habría gustado en dorado. Pero no queda mal tampoco. Yo esta camiseta... Yo la pongo en mitad, ¿eh? Sí. No me parece una maravilla, pero tampoco me parece fea. El cuello para el año que viene, Umbro, si puede ser que no mide a 7 kilómetros, lo agradecemos. Porque los jugadores tienen que arrastrar una hectárea entera de tela. Y que no parezca que está a punto de romperse como el de la izquierda del todo. ¡Oh, Dios! Yo la ponía en paño de cocina, en para dormir. Sí, yo también. Por delante de la del... Por delante de la del Vila, delante del West Ham. Y del United. ¡¿Qué?! Yo la ponía por detrás de los Wolves solo. ¡Joder! Mucho me parece. ¿Te parece más bonita la del Tottenham? Sí, hombre. Me parece más especial la de los Spurs. Vale. Chozas, ¿tú qué piensas? Un momento. Cada Taller lo hacéis fea. ¿Dónde pondrías tú esta? Una basura, ¿no? Pues que si fuera por ti, Chozas, todas las camisetas serían una basura. No, no. Ahora le vamos a preguntar a Chozas por cuál es su preferida y demás. Ahora se lo vamos a preguntar. Yo creo que vayas a cometer un acto de terrorismo. Ahí va. Que le gusta la del Brentford. Bueno, claro. Lo que no puede ser, lo que no puede ser, lo que no puede ser es gestionar, lo que no puede ser es gestionar esto. Hasta luego. Venga, ponla y acabamos con esto. Y acabamos con ello. Ponla y acabamos con esto. Porque para Chozas, para Chozas resulta que esto que vais a ver a continuación, esta basura, resulta que para Chozas es una maravilla. Ojo, ojo, que te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Pero mira la chaqueta y todo. La chaqueta. Pero ¿qué importa la chaqueta? Vete por ahí, hombre. Es una americana, que no es de salir a jugar. Pero que queda perfecto. Vete por ahí. Os diría que en esta foto… Vale, pues entonces que la vengan como polo del club, no como camiseta para jugar al fútbol. Os diría que en esta foto todavía la podría aceptar. Sí, en esta foto aún más. Tranquilos, la he visto puesta. Es horrorosa. Es horrible. Es horrorosa. No les puede quedar peor a los jugadores. En esta foto… Los pantalones morados. Queda fatal. Es una especie de rosa hecho sin ganas. No es un rosa que se va ni al rosa de Vice City, ni tampoco al rosa Chillón. Es un rosa que no sabe lo que quiere ser. Es un rosa de mierda. Y a eso añado la publicidad, que sigue siendo la publicidad un año más, más fea de toda la Premier League. Chozas. En esta foto… Hay que poner los puntos sobre el vídeo. Ya está bien. En esta foto la gente la va a ver y la va a valorar mejor de lo que es la camiseta en realidad. Estoy de acuerdo. Esta foto hace que la camiseta gane. Acordaos, amigos. En esta foto es un smoking. Por favor. ¿Cómo va a ser un smoking? ¿Qué es? ¿Cómo va a ser un smoking? En esta foto es un smoking. Bueno, me alegra… En esta foto es… Creo que Chozas se le está cayendo a mucha gente. Estabas muy bien valorado en tu gusto estilístico y ahora se te va a caer mucha gente. En esta foto es para dormir. Puesta en campo de fútbol es papel higiénico. El pueblo te va a castigar, Chozas. Vas a ir a la plaza pública. No, no. ¿Sabes lo peor? A la plaza pública. Te van a tirar de un camponero. Hay mucha gente que va a estar de acuerdo con Chozas. ¿Qué es lo peor? De verdad que creo que no. Solo por llevarnos la contraria a ti y a mí. No, no. Yo creo que sí. Os juro que creo que en esta camiseta muy poca gente va a estar con Chozas. El único detalle positivo de la camiseta es el puño de la manga. O sea, si Chozas se lanza a decir… Es que mira el color del rosa en la foto hecha en el photoshoot. Si Chozas se lanza a decir que la más bonita de la temporada es, por ejemplo, la del Arsenal, creo que podría haber mucha gente diciendo, sí, sí, mira, me mola, tal, no sé qué. Pero esta, esta creo que es un… Ya ha quedado claro que has dicho que es smoking. O sea, que no. No, no, no. Sí, sí, no, no, lo has dicho. En esa foto, tú no tienes vergüenza ni a con eso. Lo has dicho. Calla, hombre, calla. No conocéis la vergüenza. Sin ninguna duda es la del Chelsea. La del Chelsea, bueno, no nos hemos quedado muy lejos. No nos hemos quedado muy lejos. No hemos puesto smoking, de hecho. Es que ahora lo pondremos. A mí, para mí es papel higiénico, la primera de papel higiénico. O sea, por delante de la del Forest. O quizá, o quizá, última… Por abajo de la del Crystal Palace, es que es increíble. Uf, sí, sí, sí. Sí, sí, por abajo de la del Crystal Palace. Si vosotros tenéis dudas, lo entiendo. Yo no tengo dudas. No, no, yo tampoco. La del Crystal Palace amarilla es más bonita que estábamos. Yo lo único que estoy pensando es ponerla en paño de cocina, la del Brentford. O sea, no sé si… Ah, no. O sea, no sé si compararla con el Forest, Everton… Por favor, acordaos del partido, acordaos del partido que acaban de jugar contra el Liverpool. Fue muy duro. Que es que me quedé viendo y no me podía creer que fuese una equipación tan fea. Es terrible. Acordaos del partido contra el Liverpool. No, no, es papel higiénico. Era feo. Y se salva de no estar peor porque las otras cuatro son absolutamente demenciales. Pues… A ver, para mí, ¿es Mocking? Pues la que hemos puesto de primero de Pibes elegante es que es la del Fula. Para mí es una pelea entre Fula y mi Chelsea. Sí. Muy ajustada, honestamente. Me parece que cualquiera de los dos tiene argumentos para ganar. A mí es que la del Chelsea es injusto, pero sin ver cómo queda el patrocinador… Ya. Es valorarla a medias. Es que es injusto porque ahora no tienen patrocinador. Sin patrocinador es preciosa. Pero, ¿cómo sería la camiseta del Fulham sin patrocinador? Es que si valoramos la del Chelsea sin patrocinador, deberíamos valorar la del Fulham sin patrocinador también. A mí por eso me parece que gana más la del Fulham, porque ya la he visto con patrocinador y me gusta cómo queda. Yo voy a decir… Y ojo la del City, ¿eh? Que la has descartado. A mí no me disgusta tanto. No, pero como para Smoking no, para mí, en mi opinión. Bueno, mi voto va al Chelsea porque me parece que es una camiseta que arriesga más que la del Fulham por el cuello, por el escudo. Puede ser. En general, el blanco y todo me parece que queda muy bien. Le concedo al Fulham lo de que estoy valorándola sin ver el patrocinador y eso es trampa, pero tampoco creo que el Chelsea vaya a poner de patrocinador un culo. Entonces, me voy a fiar. ¿Qué haces? Este hombre no conoce la vergüenza. Chozas, baja a los Wolves. No conoce la vergüenza. Baja a los Wolves. No conoce la vergüenza. Eso sí, la segunda mejor camiseta sí que creo que es la del Fulham. Pero si alguno pusiera el Smoking al Fulham, no lo vería más. Yo… Para mí es esto. En mi tier list, si tuviera que hacer mi tier list individual, para mí sería primera la del Fulham, segunda la del Chelsea, tercera la del City, pero cerca. Bueno, hacemos una cosa que, como tú dices una cosa y otra, que decía Chozas entre Chelsea y Fulham. Chozas ya ha decidido porque ya ha puesto el Chelsea primero. Pero ya está. Pero a mí la del Chelsea me gusta, evidentemente, la hemos puesto segunda. Pero, lo dicho, me parece injusto valorar, o sea, me parece injusto con el Fulham valorar al Chelsea sin patrocinador, pero es cierto que ahora es lo que toca y que de hecho van a jugar partidos varios sin patrocinador, con lo cual vamos a poder verla sobre el campo sin patrocinador. Y le concedo al Chelsea que es difícil que el escudo monocromático queda bien. Y aquí acepto el escudo monocromático. Para otro melón, para otro día, queda el tema de las camisetas alternativas, porque no sé si has visto la del Chelsea Punk, que sacaron ayer, que hay una parte de mi ser que le gusta mucho y hay otra parte de mi ser que la detesta a morir. Curioso, a mí todo mi ser la odia. De principio a fin. Pero mira, por ejemplo, en camisetas alternativas, yo el Newcastle creo que iríamos muy arriba. Me gusta mucho. Para mí la de Newcastle puede que sea la mejor. Me gusta. Luego la he visto puesta y me gusta. Y después una cosa que, esto ya es reunión de contenido, que te quería comentar, hay camisetas muy chulas en divisiones inferiores. Hombre, claro. Lo que pasa es que ese vídeo, en cambio, lo verían tres personas. Pero lo podemos hacer para miembros. No lo ha visto nadie. Lo podemos hacer para miembros. Pero tengo dos, tengo dos. Lo que pasa es que una no es de jugar de campo. Pero, oh, espectacular. Bueno, amigos, pues, lo sentimos mucho por el Fulham. Chozas, ¿cuál es la peor para ti? La que está puesta. Ah, vale, bien. Oye, pues mira, la pirámide por arriba y la pirámide por abajo. ¿Southampton? Southampton. Bueno, ahí hemos coincidido. La del baño de Legia. La del baño de Legia. Ah, no, la del Lester. La del Lester. no, la del Lester. Vale, joder, ¿cómo tendrá que ser para que lleguemos a un acuerdo los tres? Lo crea que es. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Que, por favor, que comente la gente que no quiere volver a ver un vídeo de vosotros. A ver, tenéis un problema con el tema de no queráis que volvamos a hacer un vídeo sobre camisetas. Que si no, no lo hace nadie. Eso no, no, es que no va a suceder. Bueno, esa es otra. Porque, porque nos alimenta, vuestro odio nos alimenta. También nos alimenta. De vuestra envidia nace nuestra gana. También nos alimenta el cariño de toda la mayoría silenciosa, repito, mayoría silenciosa, que está con nuestros gustos. Yo lo sé. Ah, lo que quería decir, el pobre Fulham, dos camisetas chulísimas, preciosas, pero subcampeón en ambas, si no me equivoco. ¿Cuál pusisteis como mejor en la...? West Ham. Es que la de West Ham es muy bonita. Y creo que el Fulham fue la segunda. Nunca, no recuerdo un equipo que haya hecho dos tan bonitas, pero se han quedado segundas las dos. Lo siento por el Fulham, les damos la enhorabuena. En el nivel medio, evidentemente ganan ellos, porque la primera del Chelsea es horripilante. Así que, si hacemos una media, habéis ganado. Y la segunda del West Ham, la segunda del West Ham, es una medianía. Es una medianía. Bueno, pues este es nuestro tier list. Ahora os esperamos aquí, para que nos hagáis el vuestro. Nos ordenáis del 1 al 20, como no podéis hacer un tier list en comentarios, del 1 al 20. ¿Cuáles son vuestras camisetas favoritas? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de moda, Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro, por el precio de una cerveza al mes. ¡Suéltame que no has visto nada como esto!